Buenas noches señoras y señores y bienvenidos a esta edición especial de conversando con petardo Hoy tengo a un individuo muy destacado en el ambiente musical Él es disc jockey, él es arreglista, él es Barón López Si ustedes quieren tener una idea del talento de este joven, vean esta muestra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Además de eso, lo ha hecho remesclos para Viscosí, Tito Rojas, Sabrosa Merengue y también para C&C Music O sea que tú Barón López también ha hecho arreglos, remesclas para C&C Music ¡Ay esto es increíble! ¡Ay esto es fantástico! ¡Ay esto me encanta Dios mío! De verdad Y Barón, ven acá, ven acá, ven acá Cuéntame un poquito, ¿qué te trae por acá? Bueno, estoy anunciando sobre mi cumpleaños ¡Ay! ¡Qué Barón López cumpleaños! ¡Tú vas a cumplir años! ¡Ay pero tú pares un bebé mío! ¡Pero López va a cumplir años! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Dónde? ¿Cuándo va a ser eso? Ay Dios mío, créeme, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, va a ser el día 2 de septiembre En la discoteca Peguizú Peguizú, Peguizú Sí, Peguizú, en la discoteca Peguizú Con D&D Jockey Bien conocido en Puerto Rico Y también tenemos 2 altitas de Nueva York Que viene de allá afuera Se llama Danny y Victor Vargas Los creadores de C&C Music ¡Y fuéme otra vez C&C Music Factory! ¡Ay Dios mío! ¡Es increíble valor! ¡Yo no puedo creer eso! ¡C&C! ¡Ya tú sabes! ¡Na na na na! ¿Qué tal que cantan? Ellos cantan ¡Ya tú sabes! ¡Esa loca! ¡Esa loca! ¡Esa loca! ¡Pues dale! ¡Ya tú sabes! Increíble, mira Sí Te voy a decir una cosa, Barón De verdad, es tanta la emoción que yo tengo Me siento tan increíble Y tan fabuloso Tú no sabes por qué Barón López, mi amigo Va a cumplir año En Peguizú El 2 de septiembre, ¿verdad? El 2 de septiembre Sábado, 2 septiembre Me gusta un poquito de jugo Me gusta un poquito de jugo Mira, te voy a dar un poquito de jugo aquí Un poquito de jugo acá Para que te refresque un poquito Porque esto de verdad, señoras y señores Es fabuloso Entonces, mira, mira Barón no se puede ir de aquí Si no Que nosotros primero ¿Verdad? Te celebremos el cumpleaños aquí En Conversando con Petardo Producción Un bizcocho Eso sería tan lindo para... Mira, de parte de todos nosotros aquí En Conversando con Petardo Este lindo bizcocho para el cumpleaños De Barón López ¿Puedes decirle algo? Ajá Ay, posiblemente... Oh, que posiblemente... Ok, posiblemente... Que viene Madonna Para este... ¡Beson! ¡Qué... 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 ¡Ay, qué maldito! ¡De verdad, Barón! ¡Se viene Madonna! Bueno, Barón, mira, te felicito. De verdad, para mí es un muchacho muy joven, muy joven. ¡Madona viene! ¡Peguizú! Todo debe ser 2 de septiembre. Posiblemente. Todo el septiembre, Peguizú. No te has pedido aquí. Esta noche es lo que estoy... Estoy turbado, estoy lejos. ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Te mereces eso! ¡Y mucho más!